Tres personas fallecidas y dos más heridos se suman a la lista negra de este periodo vacacional de Semana Santa en la zona sur de Tamaulipas. En esta ocasión fue el resultado de un fuerte choque entre una unidad de taxi, quien intentó ganarle el paso a un autobús de transporte de personal. Los hechos se registraron durante la tarde de este lunes sobre la calle Jesús García, en donde, según el reporte de Tránsito y Vialidad, el chofer de taxi intentó incorporarse sin precaución a la carretera Tampico-Valles, en donde fue embestido por el autobús que circulaba de oriente a poniente. En el incidente fallecieron de manera instantánea el chofer y dos mujeres pasajeras, mientras que otros dos más, entre ellos una menor de edad, fueron trasladadas al hospital por personal de la Cruz Roja, Delegación Tampico. Al lugar de los hechos se presentaron personal de tránsito y vialidad, elementos de la Cruz Roja, personal de la Policía Investigadora, quien acordonaron el área y realizaron las tareas para sacar los cuerpos con las llamadas quijadas de la vida de paramédicos de la emérita institución. Viviéndose escenas desgarradoras por parte de familiares quienes llegaron al sitio del incidente. Para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.